Bueno, y seguimos conversando con el periodista y también analista de la situación de Oriente Medio. Con nosotros está el señor Gabriel Ventasgal. Señor Gabriel, háblenos también de cómo ve el panorama actual del Medio Oriente frente al triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Bueno, ante todo, aclarar que hay muchos países del Medio Oriente que están muy felices con la elección de Donald Trump. Estoy hablando de países como Arabia Saudita, Egipto, Israel, Jordania. Porque el presidente Obama para el Medio Oriente fue especialmente malo. Él lo que hizo fue traicionar a sus aliados, según la visión de la gente del Medio Oriente. Por ejemplo, tomemos el caso de Husni Mubarak, presidente de Egipto. Viene Barack Obama y le dice, yo quiero elecciones libres. Tú llamas a elecciones libres y ganan los islamistas, los radicales islámicos. ¿Qué prefieres tú, un presidente que sea militar, no democrático, de alguna manera corrupto? ¿O prefieres a los radicales islámicos? Te das cuenta que no hay algo bueno, hay malo y no malo. O sea, y menos malo. Los dos no son buenos. Entonces, en el caso de Husni Mubarak, Barack Obama lo traicionó de alguna manera. Y también los reyes sauditas. Por lo tanto, para el Medio Oriente, Barack Obama es mejor visto... Perdón, Donald Trump es mejor visto que Obama. O sea que las cosas podrían cambiar a favor de la estrategia de política exterior que va a adelantar Donald Trump ahora en la Casa Blanca. El problema es que es una estrategia mixta. Por un lado, tenemos que Barack Obama dice, yo apoyo a mis aliados. Y por otro lado, hay una realidad. Estados Unidos depende menos del petróleo saudita, depende menos del petróleo qatarí. Y vamos hacia una zona en donde países que tenían el dominio de alguna manera de las agendas mundiales, especialmente los países petroleros, van a perder su poder. Eso va a beneficiar muchas veces a países, por ejemplo, al Estado de Israel, que va a poder hacer negociaciones con países árabes de cambio de tecnología a cambio de paz. Fíjense que otra cosa que le quería preguntar, Trump sigue reiterando que su objetivo prioritario va a ser en estos próximos años la derrota del grupo ISIS. ¿Qué estaría dispuesto a hacer Trump para lograr este objetivo? Si tú quieres derrotar a ISIS, no sirve y no basta con enviar soldados. Porque ISIS no es una organización. ISIS es una idea. Entonces, tú quieres derrotar a ISIS, tienes que derrotar una idea. Y eso es especialmente... ¿Y es derrotable? No, no es derrotable. Por lo tanto, esa declaración, voy a derrotar a ISIS, está muy bien para Twitter. En la realidad va a ser muy difícil. Fíjate cómo todo esto se puede desbaratar. Puede ser que se derrote a ISIS, a la organización ISIS. Pero después que se derrote a esa organización, 5.000 a 10.000 europeos con ciudadanía europea, que estuvieron combatiendo con ISIS, ¿van a regresar a sus países en Europa? Y la pregunta es, ¿van a hacer atentados en Europa? Probablemente sí. Entonces, ¿has derrotado a ISIS? No, has derrotado a la organización. La ideología no la has derrotado todavía. ¿Usted cree que en estos momentos está más en peligro Europa que el propio Estados Unidos con Trump? Lo que sí te puedo decir es que Europa entiende el peligro de ISIS y actúa frente al peligro de ISIS de manera más poco profunda que Donald Trump. ¿Y qué hace? Donald Trump entiende mejor el problema del peligro de la inmigración radical islámica. Eso está seguro. Y está dispuesto a tomar ciertas medidas que Europa por ahora no está dispuesta a hacer. ¿Y Rusia cómo queda dentro de esta relación de geopolítica? ¿Qué pasa con Rusia? Rusia está actuando relativamente como un ente moderador en el Medio Oriente. ¿Por qué? Rusia está sí defendiendo a Assad. Rusia sí está atacando a ISIS. La pregunta central es si Rusia va a permitir que Irán se acerque a las costas de Israel. Si Irán va a acercarse y va a tener su base de fabricación de misiles en Siria. Y si va a permitir que en el Golán, en las alturas del Golán, vengan también los iraníes. Si eso ocurre, si deja que Irán se expanda en el Medio Oriente a Rusia, eso va a ser inestabilidad para el Medio Oriente. Estaba viendo también que a Rusia y a otras organizaciones internacionales les preocupa que ya han pasado cuatro meses de este trabajo que llevan algunas organizaciones en Mosul. Y que todavía ven que hay mucha inseguridad. Las organizaciones internacionales han tenido que salir. Parece que fuese prácticamente falsa este clima que se vive en Mosul. Muy bien, bárbaro, Gustavo. Mira, pasa lo siguiente. Tú puedes conquistar Mosul mañana. Para eso tienes que enviar soldados norteamericanos o soldados rusos. ¿Estás de acuerdo? Ninguno de los dos quiere hacer eso. ¿Qué hacen? Permiten a soldados yitas, por un lado. Soldados yitas, por otro lado. Soldados turcos, desde el norte. Y soldados kurdos. Hay cuatro ejércitos paralelos que están atacando Mosul. Son ejércitos menos desarrollados y profesionales que los norteamericanos. La pregunta es, ¿si entra los norteamericanos va a ser bueno para Mosul? No. Lo otro es que permitamos que otros ataquen. Va a ser más lento el ataque, pero quizás es mejor a largo plazo. Tu perspectiva a nivel profesional, como periodista, como analista, ¿cómo ve entonces el futuro del mundo ante todas estas amenazas y sobre todo el papel de Centroamérica dentro de toda esta realidad internacional? Cada continente con su historia. Veo a Europa mal. Veo a Europa dividida. Veo una Europa que no sabe defenderse ante el radicalismo islámico. Y veo una Europa donde partidos de extrema derecha, que son islamófobos, lleguen al poder. Veo al Medio Oriente todavía en explosión y no está claro cómo va a terminar. Probablemente va a terminar con nuevos países que respeten la realidad étnica de cada lugar. Por ejemplo, no te extrañes que, por ejemplo, Irak se divida en tres. La parte yita, la parte sunita y la parte kurda. Y no te extrañe que se divida Siria en tres, la parte yita o alahuita, la parte sunita y la parte kurda en el norte. No te extrañe que cambie todo el mapa. Para Sudamérica lo importante, también para nuestro continente de habla hispana, es que las materias primas mantengan un precio bueno y bajar la fuerza que tiene en algunos países el populismo. Hay países populistas que inestabilizan la región y que les gusta desestabilizar a otros países también. Yo creo que el precio del petróleo bajo fomenta que países desestabilizadores como Venezuela tengan menos poder e influyan menos en otros países, que hacen un trabajo mejor y más ordenado. Bueno, muchas gracias. Por favor, un placer. Gabriel, gracias a usted por venir y por analizar este tema de una forma tan práctica. Sé que mucha gente al hablar de este tema se ve bloqueado por lo difícil que es su contenido y también las diferencias de los escenarios. Pero con usted, de verdad, muy bien. Gracias por esa participación. Que a ninguno se le ocurra armar una bomba. No, 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 ya, ya. A nadie que se le ocurra armar una bomba. Muchas gracias. Bueno, despedimos desde el Centro Internacional de Noticias de CD24 a Gabriel Benetazgal, él es periodista y también analista de temas de Oriente Medio. Con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CD24 Noticias. ¡Gracias!